Momento de entrar a votar a telemundopr.com Si quieres votar por la número 1, Jennifer Pérez, entra a telemundopr.com Aquí está la número 2, Alanis Pérez, si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com OpenTallyShow Y aquí la número 3, Jiménez González, si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com Bueno, y llegó el momento del Gana Machín, 500 dólares volando gracias a MMM, mira jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una audición, MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE, si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal, cuentan con mejores beneficios y servicios exclusivos, además tiene un ahorro total de hasta 8.925 dólares. Al año, tu plan, hace esto, MMMC, elegibles jubilados activos en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de enero, al 1 de agosto del 2021 en adelante, del 1 de agosto del 2021 en adelante, llama ahora, ya estamos listos. Y tengo por aquí, Anadela. Anadela, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bienvenida, ¿usted viene de qué pueblo? Barrio Hipódromo, aquí de San Juan. Ah, ¿de aquí cerquita? Detrás de Wallman. Muy bien, mira, Anadela, yo tengo un cierto y falso, y entonces, si tú me dices lo correcto, cierto y falso, pues cada cierto... Perdón, es que me voy a agarrarlo. Mira, agárralo tú, nena. Ok. ¿Estás loca por agarrar el micrófono? ¿Por qué me quería comentar? Si yo, ponlo aquí, aquí, para que te escucha. Ok, ya. ¿Estás más cómoda ahí, Bel? ¿Estás más cómoda? Es que parece que tú eres artista, tú eres artista. Casi me quieren entre ellos, casi, imagínate. Ajá, pues ya sabía yo. Quédate con el micrófono, olvídate. Ivana, ella sabe de esto. Mira, yo tengo cierto y falso, seis ciertos y falso. Por cada uno que me diga, yo te doy diez segundos acá adentro. O sea, que entre más tengas correcto, tienes más segundos ahí adentro y gastas más... Dios mío, guárdame eso ahí. Qué talento. Ahí está. Mira, Anadela, cierto o falso, la guerra de los 100 años duró 120 años. ¿Ese es cierto o falso? Falso, porque si era de 100 años. La guerra duró 100 años, duró 120 años. No entender. Bueno, es falso, pero realmente duró 116 años. Es falso, también te lo voy a contar, dale. Tiene uno. Neil Armstrong. ¿Qué? Repita también, por favor. Neil. Eso es lo mío en inglés, te lo puedo decir en inglés. Mine, mine. Eso fue lo que yo dije, Neil. 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 Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Tú lo conoces? Más o menos. En la historia, estudié en colegio. Es cierto, muy bien, correcto. Oh, my God. Mira, Anadela, estamos en vivo, ¿está bien? Perdóname. Está bien, ok. Sí, muchas más. Castilla, tú. Vamos para la otra. Dale. Al municipio de Las Piedras se le conoce como la ciudad artesanal. ¿Cierto o falso? Dime algo, vamos a ver esto. Dale. ¿Cierto o falso? Arrúdame. Esto es de miedo de cierto. ¿Es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Fíjate. ¿Ah? Cierto. Es cierto, muy bien. Tiene 10 segundos más. Próxima. Camuy. Es sede del Parque Ceremonial Indígena de Caguana. Uno de los legados de mayor importancia en Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Te voy a decir lo que me dé la gana porque en verdad que no me acuerdo de todo lo que dijiste. ¿Es falso? ¿Qué es falso? ¿Se encuentra en otro lado? ¡Caj! Esta muchacha lo ha pegado todo. Colegio San Agustín. Fuerte de Tierra. Ya no existe, estoy por yo no existir tampoco, te lo digo. Mira. Mero. ¿Escucha? Escucho. ¿Con quién usted anda hoy? Solitaria, voy por la vida. Oye, ¿qué energía tiene usted? Ana Adela. Muy bien. ¿Cómo es? Puede ir al micrófono para escucharla, ¿qué? Perdóname. Ajá. ¿Qué? Que está bloqueado por mí y por acá para descargarle aquí. ¿Descargarle qué? La energía. ¡Ah, la energía, ok! Lo otro lo puede descargarle. Está bien. A ver si puedo hacer pull-up. A ver si puedo, ¿cómo se dice la parte esta de yo recetar a la que ganó? La vida es de 61. Los pull-ups. Sí, va a ser dos o tres nada más para acertar a la que ganó. ¿En serio? Sí. Pues vamos después para eso, vamos. Vamos a esta, dice. Ay, Dios mío. Estoy hasta nervioso aquí con Ana Adela. Tú. No te pongas nerviosa, papi. ¡Ana Adela! ¡Ana Adela! La telenovela Betty la Fea fue creada originalmente en Venezuela. ¿Ese es cierto o falso? Sí. ¿Cierto o falso? No, este es falso. Es cierto. ¡Falso! Y se queda ahí. Ay, qué lindo. Te parecía mío cuando nació. Es cierto, es cierto, por favor. Es cierto. Mírate, voy a coger afuera como salgamos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. ¡Muy bien! Ya tiene 50. Próxima. Mira. ¿Ana Adela? ¿Qué energía tú tienes? Vamos para la otra. Un año bisiesto tiene 365 días. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto o falso? Un año bisiesto tiene 365 días. ¡Falso! Te lo digo, joder, boludo. Falso. Ay, perdóname. Es que se me pica lo de español de tu jefe. ¿Es argentino? Estamos más o menos iguales, papi. Un año bisiesto tiene 365 días. ¿Cierto o falso? ¡Falso! Mira, es falso. Te espera afuera cuando salgamos. ¡Es falso! ¡Muy bien! ¡10 segundos más! ¡Guárdame eso ahí otra vez! ¡Anadela! ¡Anadela! Mira, antes de entrar ahí, quiero hacer algo rápido. ¿Puedo? ¿Me la permite? ¿Tú quieres hacer culo de verdad? Jefe, un momentito, sí. Dale, Anadela, dale. Si tú quieres, dale. ¿Cómo es? ¿En serio lo va a hacer? Cuidado ahí, Anadela. ¿En serio, Anadela? Ok. ¿En serio lo va a hacer, Anadela? Pero, Dios mío. Espérate, Anadela, espérate. Está bien. Ok. Anadela, póntela de nuevo. Anadela. Mira. Anadela, escúchame. Lo vas a hacer ahorita porque te puede lastimar ahí. Vente. Vamos para acá. No, vente, vente, vente. Vamos para allá adentro. Vámonos. Anadela. Mira, Anadela. ¿Tú quieres que vaya yo para allá adentro o tú? Mira, nena, dale para allá adentro. Ok. Te quiero. Anadela. Vámonos. 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 Anadela. Vámonos. 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 Le quedan 13 segundos, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Voy una pausa y vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo rápido.